Música Que tengamos una buena jornada entre todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Música Pero lo que tengo más fresco, cierra, 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 ya veré yo, ya veré yo. Sí, 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 sí. No, no. Prefiero la ceguera que no el catarro. Música Bueno, vamos a olvidarnos de esas cosas. Bon día a todas y a todos. También hay todos. Bueno, oye, antes que nada os agradezco. Nunca me han sacado una foto tan preciosa. Desaparezco otro. O sea que esto está bien para empezar. Quedaros con la foto. Bueno, lo que me agrada es que hayáis puesto en orden, tal como tiene que ser, los tres temas que yo pretendo exponer aquí de manera muy sencilla, porque estoy muy agotado. Bueno, entonces yo voy a presentar las cosas de manera muy simple. Si se oye bien, se oye bien de atrás, ¿verdad? Así no fuerzo la voz. ¿No se oye? Pues, a ver. ¿Cómo? Sí. ¿Se oye? Pues, yo no estoy para gritar, os digo de verdad. O sea que, bueno. El tema que yo quiero compartir con vosotras y vosotros hoy es una convicción que ha ido creciendo a lo largo de estos años y, sobre todo, se ha confirmado en mí con motivo de la elaboración de ese libro sobre Jesús. Lo suelo yo formular de esta manera. Cada vez veo, siento, deseo, creo en esto, que volver a Jesús el Cristo es la tarea más urgente en la Iglesia de hoy. Muchas cosas habrá que hacer, muchas cosas estamos haciendo, pero en los años venideros nada será más importante que esto. Nada, absolutamente nada. Lo más importante, lo más decisivo que puede ocurrir en los próximos años es, ciertamente, el iniciar una conversión auténtica a Jesucristo. Entonces, yo voy a presentar tres temas. Como os digo, lo voy a hacer de una manera más breve de la que tengo yo aquí, desarrollada, para hacerlo con calma. Y después, por supuesto, creo que habrá, ¿no?, siempre la posibilidad de dialogar, de contrastar, y por mi parte, de concretar y de aplicar las cosas quizás más a vuestra propia realidad. La primera intervención, veis ahí, se titula La alternativa de Jesús. La alternativa de Jesús, se podía decir La propuesta de Jesús. Bueno, es un intento de resumir la actuación y el mensaje de Jesús. Un intento. El objetivo sería, es, por mi parte, de presentarle a Jesús como impulsor de una manera nueva, de una manera diferente de entender y de vivir estas tres cosas. La experiencia de Dios, la convivencia humana, que Él nunca separa de su experiencia del Padre, y, tercero, en definitiva, la construcción del mundo. O sea que, esta mañana, en estos tres cuartos de hora, o hora, trataríamos de hacernos una idea muy breve, muy inicial, muy incompleta, de lo que fue Jesús, su mensaje, su proyecto, etcétera. A este le vamos a dar trabajo para todo el día. Escuchando la participante. Muy bien, muy bien. ¿No sabes qué pasa? Que me refleja de una manera que me quedo, que no veo ni la página. Una cosa rara, sí. ¿Veis lo que pasa? Cuando no hay luz, pues así andamos. Ah, esto no tengo que olvidar. Tienes que poner eso. Ahí está. ¿Mejor? Veré que la hago mucho mejor. Gracias. Con esto veo, por lo menos, el papel. O sea que... Antes que nada, para evitar pues lecturas incorrectas de lo que voy a decir, os doy ahí, voy a seguir el guión, no me voy a salir del esquemita. Os doy ahí cuatro observaciones. Dice introducción. Y veis cuatro observaciones muy sencillas que las voy a exponer brevísimamente. Primero dice ahí Jesús, se sobreentiende, inspirador de un proyecto renovador. Por lo tanto, Jesús aparece en los evangelios como impulsando, inspirando, motivando un proyecto, un proyecto para cambiar el mundo. Eso es lo que quiero decir. En la sociedad que conoció Jesús, la Galilea de los años 30, no se conocía propiamente la separación que nosotros hoy, pues con toda tranquilidad, con toda espontaneidad, solemos señalar, sabemos distinguir perfectamente diferentes aspectos. para nosotros una cosa es lo religioso, otra cosa es lo político, lo cultural, lo económico, lo científico, parece que todo lo tenemos muy cuadriculado, muy separado. Esto solamente lleva dos siglos, no mucho más. Esta manera ya de como vemos nosotros las cosas. Esto no existía en aquella sociedad rural de Galilea que conoció y vivió Jesús. Todo estaba entremezclado. Propiamente ni siquiera ni siquiera existe la palabra aramea para hablar de religión, sino que todo está entremezclado y la religión pues es la dimensión religiosa está presente en todo, inspirando, motivando una determinada manera de vivir y de entender las cosas. vosotros y vosotras sabéis muy bien que en Israel no se puede hablar de una constitución como hablamos nosotros la constitución española, la constitución y después la religión. No, la constitución son los mandatos de Moisés que están en la Biblia. Ya os dais cuenta, o sea, todo está entremezclado. Desde esta perspectiva sería anacrónico, no sería correcto, habría que explicar mucho, el considerar a Jesús simplemente como el fundador de una nueva religión. Eso es cierto, que de Jesús nació una nueva religión, pero para empezar y antes de que eso ocurriera, lo más exacto es ver en Jesús a un profeta, un gran profeta, en el que yo creo que se ha encarnado Dios, lo digo desde ahora, y un profeta que vive todo desde una nueva experiencia de Dios y desde su nueva experiencia de Dios va a poner en marcha una manera de entender la vida, una manera de crear la vida que es la que hemos heredado en nuestra iglesia de Jesús. Inspirador de un proyecto renovado. Segundo, dice ahí, anuncio de un acontecimiento, el reino de Dios. Todos sabemos que Jesús no fue un escriba, no fue un maestro de la ley. Jesús no se dedicó a enseñar doctrina religiosa y a explicar, como en el templo, etc., pues, doctrinas sobre Yahvé. no. Si leéis los evangelios veréis que propiamente Jesús no enseña una doctrina para que sus discípulos la comprendan correctamente y luego la difundan. No. Veréis otra cosa, que lo que Jesús anuncia es un hecho, un acontecimiento, algo que está ocurriendo y que cada vez está más cerca y que hay que acoger porque porque lo puede cambiar todo. Y Marcos recoge muy bien la predicación, el núcleo de la predicación de Jesús. Dice, Jesús anunciaba la buena noticia de Dios y venía a decir esto. ¿Y qué decía de Dios? Una doctrina, ¿cómo es Dios? No. Decía esto. El reino de Dios está cerca. Está cerca un Dios que quiere reinar en nuestras vidas, dirigirlas, orientarlas, hacerla mejor. Está cerca el reino de Dios. Por lo tanto, cambiad. Cambiad de manera de pensar y de manera de actuar. ¿Y por dónde hay que empezar? Cambiad y creed en esta buena noticia. No se habla aquí de doctrina. Jesús está hablando del Dios en el que creen todos. Lo que está diciendo de nuevo es que ese Dios está ahí acerca, quiere orientar nuestras vidas y esto exige cambiar. Ya está apareciendo nuestro tema, la conversión. Esto exige cambiar y creed en el que creer en esa buena noticia. Esto que Jesús le llama siempre reino de Dios en arameo, malcutá da jalajá, para que lo oigáis una vez en arameo y lo olvidéis, como diría Jesús. Esto, los investigadores piensan, el reino de Dios es lo primero que hay que entenderle a Jesús porque es el corazón de su mensaje, es el núcleo, es la verdadera pasión. Si uno no ha entendido eso y no vive apasionadamente para el reino de Dios, Jesús le diría enseguida, estás muy lejos del reino, le diría, como le dijo alguno, estás cerca. Esto del reino de Dios, como veremos, no es una religión, es mucho más, va mucho más allá de las creencias, los ritos, los preceptos de cualquier religión porque es vivirle a Dios como alguien que está viniendo a este mundo a transformarlo y esto va a afectar por supuesto a la religión que va a nacer directamente de Jesús pero a todas las religiones y a toda la humanidad. Eso sí, eso desde el principio hay que decir si de Jesús nace una nueva religión como de hecho ocurrió y aquí estamos nosotros tendremos que ser una religión al servicio de ese proyecto del reino de Dios y tendremos que vivir como una religión que se está convirtiendo al proyecto de Jesús y lo primero que tendremos que hacer en la iglesia de Jesús es creer en la buena noticia que él anunció. Esto es lo central. Bueno, sigo. Tercera observación. La vida tal como la quiere construir Dios y es que la tercera observación es esta que sorprende mucho ver que Jesús nunca explica con conceptos con un discurso conceptual nunca se pone a explicar qué es el reino de Dios. Parece que no puede él comunicar lo que él vive así con el lenguaje de los sacerdotes del templo que no utiliza nunca con el lenguaje de los escribas de las sinagogas no lo utiliza nunca es que no le sirve para hablar de lo que él quiere hablar y entonces él sigue el camino de los poetas que son los que rompen los lenguajes y anuncian algo verdaderamente nuevo los poetas si tuviéramos hoy grandes poetas cristianos serían a lo mejor los que nos ayudarían mucho a empezar a cambiar pues Jesús con un lenguaje poético lleno de imágenes metáforas y sobre todo bellísimas palabras lo único que hace es decirnos cómo actúa Dios y cómo cambiarían las cosas si hubiera más gente que se pareciera a él fijaros qué manera tan sencilla de resumir las cosas para Jesús hay libros hay cien miles de libros sobre el reino de Dios pero al final al final la manera de decir las cosas para mí es esta reino de Dios para Jesús es la vida organizada tal como la quiere Dios y las ideas de Jesús lo que lleva dentro yo lo suelo formular así él no lo dice pero estudiando bien su lenguaje y actualizándolo se podría decir esto Jesús llevaba dentro no sé nosotros que llevamos dentro que llevamos dentro que fuego de Jesús llevamos dentro cada uno sabrá pero Jesús tenía en su interior vivía cosas como estas cómo sería la vida en el imperio romano si en Roma en vez de estar Tiberio el cruel Tiberio que sólo buscaba poder honores y dinero allí reinara Dios es decir reinara alguien que empezara a organizar las cosas un poco en el sentido que quiere Dios y cómo sería la vida en Galilea si en Tiberiades no reinara no reinara Antipas y no dominaran los grandes terratenientes que de lo único que se ocupaban es de llenar sus graneros sino que allí hubiera un hombre y hubiera unos propietarios y hubiera otra algo que estuviera más conforme con lo que quiere el corazón de Dios y cómo sería la religión judía si en Jerusalén no estuviera Anás no estuviera Caifás reinara él sabía que aquel templo un día no quedaría rastro de aquello y él lloraba porque sabía que aquel templo de su pueblo de su capital un día desaparecería ¿por qué? porque desde allí nunca podría reinar Dios tal como él lo anunciaba el Dios de la compasión por lo tanto Jesús su proyecto renovador es un acontecimiento que se llama él lo llama reino de Dios y reino de Dios es la vida tal como la quiere construir el Padre y por último dice hay otra observación entrar y ahí he puesto no reino he puesto entrar en el imperio de Dios como traducen algunos hoy ségetas anglosajones ¿no? ¿por qué? porque Jesús para hablar de todo esto utiliza una imagen utiliza un término un símbolo que es un símbolo y es un término político habla de reino utiliza la palabra los evangelistas utilizan en griego la palabra basileia y esa es la palabra que en ese momento todos utilizaban en Jerusalén que se hablaba bastante griego pilato bueno los que hablaban en griego utilizaban siempre esa palabra basileia para hablar del imperio romano entonces fijaos vosotras y vosotros lo que siente la gente cuando Jesús de Nazaret empieza a hablar con un término que dice tenéis que entrar no en el imperio de Tiberio no en el reino de Tiberio tenéis que entrar en el reino de Dios esto crea una expectación crea un recelo crea al final un conflicto al final el imperio romano y el templo de Jerusalén no van a permitir que Jesús siga adelante su camino y lo van a crucificar la gente se preguntaba y con eso de invitarnos a entrar en el reino de Dios ¿qué está queriendo sugerir Jesús? ¿de qué está hablando? porque el imperio es Tiberio es el emperador él es el bienhechor de todas las naciones y ahora nos empieza a hablar Jesús de otro imperio del imperio de Dios Dios que a diferencia de Tiberio no está preocupado de sus honores y sus poderes y sus riquezas sino que está preocupado como vamos a ver de los últimos de los más olvidados del imperio de los más desconocidos yo solamente aquí voy a hacer esta reflexión fijaos cuántas veces oímos esto de entrar en el reino de Dios ¿verdad? entrar en el reino de Dios que hay que hacerse como niños que cualquiera no entra que hay que ir por una puerta más estrecha de lo que nos pensamos muchas cosas entrar en el reino de Dios pues fijaos si la cosa es sencilla si hay que entrar no les veo aquí el ala derecha si hay que entrar en el reino de Dios es que estamos fuera estamos en otros reinos fijaros que cosa más sencilla siempre que oigáis entrad en el reino yo donde estaré pero no solo eso no sé si probablemente ya habéis participado en la eucaristía muchos de vosotros o muchas o algunas habréis rezado el padre nuestro y habréis pedido con toda tranquilidad venga a nosotros tu reino no habéis pedido ir al cielo habéis pedido que a ver si llega a Barcelona por fin a vuestra comunidad aquí entre nosotros a ver si venga a nosotros tu reino ¿qué quiere decir? que esto que estamos viviendo todavía no es el reino ¿se ven las cosas? pues esas cuatro observaciones sin ninguna malicia puestas de frente hay antes de empezar a hacer un resumen que lo voy a hacer muy brevemente ahora quiero que cojáis el esquema y veáis los cuatro puntos que he anotado ahí porque son un esquema de todo lo que fue Jesús se puede utilizar otro esquema otro lenguaje a mí me sirve esto luego lo completaremos pues hablando ¿no? fijaos ahí número uno dice la compasión como principio de actuación esto es de Jesús esto nadie lo va a discutir ¿eh? la compasión es el gran principio de actuación el movimiento de Jesús la iglesia de Jesús tiene que ser un movimiento animado por este principio el principio de la compasión segundo ¿y en qué orientación tenemos que actuar? segundo la dignidad de los últimos como meta esa tiene que ser nuestra meta la dignidad la vida de los últimos pongo últimos para meter a muchos como meta tercero dice la actuación curadora veréis que hay que curar la vida estamos todos muy enfermos la actuación terapéutica como programa hay que curar Jesús se dedicó a eso hay que curar la vida y a la vida de las personas de tantas heridas de tantos miedos de tantas cosas ¿no? bueno y cuarto no hay que olvidar el perdón gratuito es decir inmerecido atención para que suene con más fuerza el perdón inmerecido como horizonte ahí está Jesús recordadlo en el momento en que es crucificado disculpando a los que le están crucificando es de llorar Padre perdónalos porque no saben al crucificarme no saben ni lo que están haciendo ¿os dais cuenta de las cuatro cosas que hay aquí? el esquema que hay aquí si nosotros queremos entrar en el reino de Dios tenemos que ir poniendo la compasión en el centro de nuestra vida y solo la compasión segundo nuestra vida tiene que estar orientada hacia los últimos como meta tercero nuestra actitud tiene que ser bienhechora curadora tenemos que ir haciendo una vida más sana más buena más humana más habitable más amistosa para todos empezando por los últimos y cuarto todos todos contamos con el perdón de Dios ¿se ve esto? bueno por lo menos ya se ve el esquema sí que no es poco bueno entonces dos palabras muy breves sobre cada punto de estos primero dice ahí la compasión como principio de actuación y os he puesto dos pequeños apuntes Dios es compasivo y después os he puesto una frase que no es una más en el evangelio sed compasivos como es compasivo vuestro padre del cielo eso tiene que quedar muy claro sabéis que nos pasa que hemos leído los evangelios desde niños los oímos todos los domingos a trocitos todo nos suena todo nos parece igual no todo es igual aquí os pongo yo Dios es compasivo sed compasivos como vuestro padre del cielo la investigación actual de Jesús no sólo de los que son creyentes sino de los que son agnósticos o son simplemente historiadores llega a una conclusión muy muy generalizada que es esta Jesús Jesús es alguien que fijaros Jesús es alguien que ha vivido y ha comunicado una experiencia sana de Dios podéis poner una experiencia santa de Dios pero como lo de santo nos suena a muchas cosas una experiencia sana de Dios Jesús no ha desfigurado la imagen de Dios proyectando sobre Dios miedos ambiciones fantasmas que de ordinario las religiones suelen proyectar sobre la divinidad la experiencia de Jesús es limpia todavía hablaremos hoy de él es sana y como que es podemos decir algo más pues si muchas cosas más yo aquí sólo voy a apuntar Jesús Jesús nunca habla de un Dios indiferente un Dios lejano descomprometido que no le interesan las cosas de la humanidad que vive de espaldas a lo mejor nosotros vivimos así a mí eso no me interesa a Dios le interesa todo todo lo que va a hacer sufrir o gozar a los hombres todo Dios no es indiferente tampoco veréis que Jesús vive a un Dios que está queriendo conducir el mundo a base de leyes hoy se habla mucho las leyes naturales Dios el creador ha introducido unas leyes y las cosas funcionan según las leyes esa teología es muy válida es muy valiosa pero proviene de Grecia no proviene de Jesús según Jesús Dios atrae el mundo con su amor atrae impulsando a las conciencias a la conversión él se mueve en otra experiencia de Dios bueno y pero ¿qué es para Jesús Dios? pues Dios es entrañas rajamín diría él en arameo Dios es compasivo hay un verbo que utilizan continuamente los evangelistas al padre de la parábola del hijo pródigo le dio al hijo que venía y le temblaron las entrañas son entrañas de mujer el término es femenino Dios es así su primera reacción ante nosotros es la compasión lo primero que Dios siente lo primero que a Dios le nace cuando nos mira es la ternura compasiva esto está en el sustrato de la experiencia que tiene Jesús de Dios algunos dicen que es una imagen que nos lleva a esto es un poco no se podría decir con toda seguridad pero es como si es Dios hacia nosotros que siente pues siente lo que una madre embarazada siente hacia el hijo que lleva en sus entrañas a Dios le nace el deseo de cuidarnos de protegernos de hacernos cobijarnos hacernos felices Dios Dios es compasión yo ya sé que más tarde un libro cristiano las cartas de San Juan pues dicen que Dios es amor y es verdad pero yo creo que para ajustarnos más al pensamiento y al sentir de Jesús hay que añadir Dios es amor compasivo la palabra amor es muy grande cabe casi todo nosotros hablamos del amor de los padres a los hijos los hijos a los padres amor de esposos amor de amantes amor heterosexual amor homosexual hablamos de amor al arte de amor al dinero de amor a la poesía el amor en el amor cuidado cuidado no de todo se puede decir compasión por eso se utiliza tan poco Dios es compasivo y si leíais que yo no voy a hacerlo ahora pero las grandes parábolas de Jesús las que mejor preparó las que más veces repitió las que crearon más impacto en aquella sociedad son todas las que pronunció para comunicar a aquellos galileos que Dios es compasión la parábola del hijo pródigo que llamábamos la parábola del padre bueno este es un padre que no se preocupa de su herencia admite los disparates que hagan los hijos les da al hijo menor le deja marchar pero siempre podrá volver porque el padre no cambiará nunca su actitud de compasión y cuando le ve lejos como os digo el padre se conmovió le temblaron las entrañas y perdió el control y corrió perdiendo toda su dignidad pública echó a correr como hacían las mujeres y empezó a abrazar a su hijo y a besarlo efusivamente públicamente esto esto no era un patriarca de galilea esto era una madre y es que Dios es así y le interrumpió la confesión no necesitaba humillarse no le hizo examen de conciencia no le pidió ningún nada ningún rito de purificación el hombre venía de andar con paganos con prostitutas no le importaba nada hay que hacer fiesta le dio el anillo el mejor traje de casa y empieza a hablar de baile de banquete de música así es Dios pura compasión pero yo he añadido sed compasivos como vuestro padre del cielo claro dejando muchas cosas en tiempos de Jesús había un principio que todos admitían y que todos seguían sed santos dice el levítico sed santos como yo el señor soy porque yo el señor soy santo vuestro dios soy santo el pueblo tenía que imitar a dios y se pensaba que como era el dios santo del templo el dios santo del templo era el que bendecía al pueblo elegido y maldecía a los paganos el dios santo del templo era amigo amigo de los observantes de la ley y enemigo de los pecadores el dios santo del templo aceptaba dentro del templo a los puros pero había que impedirles el acceso a los impuros y entonces jesús descubrió que en aquella sociedad todo quedaba discriminado vivió en una sociedad donde los sacerdotes pues los sacerdotes como tienen que entrar en el área más sagrada del templo tienen que tener un rango de santidad especial un nivel de pureza ritual especial muy superior a lo de los gaicos al resto del pueblo los sacerdotes ellos solo pueden entrar otros los sacerdotes que quedan detrás y los varones pues los varones tienen una una dignidad ritual y una santidad y una pureza ritual superior a las mujeres siempre sospechosas de impureza por los partos por la menstruación etcétera y entonces las mujeres no van a poder entrar van a poder pasar un poco más que los paganos pero no van a poder pasar al patio de los varones tienen su sitio los enfermos los enfermos en tiempos de Jesús los leprosos sobre todo pero los invidentes los mudos los sordos no pueden entrar en el templo para qué van a entrar si no pueden oír los salmos para qué van a entrar si no pueden alabar a Dios y se quedan y se quedan sin la bendición de los sacerdotes cuando Jesús bendecía a los enfermos estaba bendiciendo a gente que vivía olvidada por la religión entonces Jesús se encontró con que todo estaba o sea los paganos los israelitas los varones las mujeres los santos los pecadores los enfermos los sanos Jesús entonces desde la experiencia que él tenía de Dios dijo hay que cambiar las cosas y dijo esa frase tan importante sed compasivos como vuestro padre del cielo es compasivo el principio que hay que seguir no es seguid a Dios sed santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santos soy santo así decía Levítico si queréis apuntar Levítico 19.2 el viejo libro dice no yo os digo sed compasivos como vuestro Dios es compasivo no es la santidad sino que es la compasión el verdadero principio de actuación Jesús no discute no era teólogo no se pone a discutir en qué consiste en qué consiste la santidad de Dios no 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 habla de eso lo único que en el fondo se le ve es esto mirad Dios es Dios no es como vosotros Dios es santo es grande y es santo no porque rechaza a los paganos a los pecadores y a los impuros y a los enfermos no Dios es santo Dios es sano Dios es grande porque no excluye a nadie de su amor compasivo y por eso la compasión no es una virtud más esto hay que apuntar muy bien sobre todo dentro porque de las grabadoras de estas se borrará además estas no tienen vida no contagian nada la compasión no es una virtud más allí entre las obras de misericordia aprendí yo pues no la compasión es la única manera de parecernos un poco más a Dios la única manera de parecernos un poco más a Jesús la compasión yo estoy convencido de que es sobre todo la compasión lo que nos puede hacer hoy a la iglesia de Jesús más creíbles y más humanos la compasión tendrá que estar siempre en el centro de nuestras vidas de nuestros grupos de nuestras comunidades etcétera paso al punto dos la dignidad de los últimos como meta claro si empezamos a concretar esto de vivir la compasión de la compasión pues es un es un desafío ¿por qué? y ya he apuntado ahí dos puntitos hay que aprender a vivir desde otro sitio ya veis ahí ¿no? hay que aprender a vivir desde otro lugar y en concreto hay que organizar la vida en dirección hacia los que más sufren la compasión te lleva a preocuparte sobre todo de los que sufren bueno pasamos entonces al punto segundo Jesús ya sabía que lo que él iba comunicando era un desafío para todos Jesús Jesús se encontró con una religión que durante muchos siglos había ido modelando las tradiciones la liturgia del templo la espiritualidad de los diferentes grupos era la religión de Moisés y la religión de Moisés tenía unos valores unos dogmas muy interiorizados que Jesús poco a poco los va a ir cambiando por ejemplo un dogma vamos una convicción total en la religión mosaica es la elección de Israel somos el pueblo elegido y los demás que son no los ha elegido Dios es tan pequeñito que solo puede amar a un a un pueblo y todos los demás pueblos que nacen de su amor infinito que son no pensaban en eso se quedaban la elección de Israel otro dogma en tiempos de Jesús la destrucción de los paganos aquí para que el pueblo de Dios pueda vivir con paz y con dignidad hay que destruir al pueblo romano los romanos al mar otra convicción Jerusalén tiene que ser el centro de toda la tierra todos esos textos que vais a leer otra vez y vamos a leer en navidad en la epifanía los dromedarios que vienen de todas partes con esto con bueno pues eso llenos de joyas y de perfumes todos vienen a Jerusalén claro porque querían ser el centro de la tierra y lo que veían es que de cesarea marítima el grano la uva y todo iba en barcos hacia Roma ellos querían ser la Roma del futuro fíjate pero que pasa que llega Jesús y los descoloca a todos porque les llama a vivir acogiendo el reino de Dios y el reino de Dios pide una vida más digna más dichosa para todos empezando por los últimos entonces hay que aprender a vivir está cerca el reino de Dios cambiad de manera de pensar hay que aprender cosas nuevas hay que aprender a tener un corazón mucho más sensible hacia los que sufren hay que aprender a defender antes que nadie a los últimos hay que aprender a acoger de manera incondicional a todos hay que aprender a luchar por la dignidad de toda persona las personas son mucho más importantes que las cosas que las estructuras que las congregaciones que las religiones que todo lo más lo más grande que ha salido de manos del creador son las personas claro aprender a vivir desde otro lugar y eso más en concreto sigo pues quiere decir que hay que organizarse la vida en dirección a los últimos desde la religión desde la religión mosaica lo veían todo muy claro todos estaban de una manera o de otra esperando la intervención de Dios que destruiría a los enemigos de Israel y destruiría a los impíos que no respetaban la Torah llega Jesús y los sorprende a todos ¿por qué? no se pone de parte del pueblo elegido y en contra de los pueblos paganos el reino de Dios no va a consistir en la destrucción de los gentiles Dios no va a reinar en la tierra destruyendo pueblos eso seguro esto les deja descolocados no no más les dice os digo yo que desde Oriente y desde las islas lejanas vendrán a tomar parte en el nuevo reino y se sentarán y y vosotros preocupados de entrar no se pone tampoco de parte de los justos contra los pecadores eso suele ser muy típico hay gente que se creía santa y lo único que quiere es que Dios que está de parte de ellos pues ataque a los malos siempre los malos son otros ya sabéis no os pongáis a meditar mucho la parábola del trigo y la cizaña porque os creeréis trigo enseguida enseguida y empezaréis a ver cizaña por todas partes menos en vuestro corazón peligrosísimas interpretaciones nuestras pero es que el reino de Dios no va a consistir en una victoria de los santos para hacerles pagar a los malos su pecado no Jesús pide conversión a todos a los santos y a los pecadores a los paganos y a los israelitas porque a todos les pide que se pongan en dirección a los que más sufren en dirección a los que más necesitan y que empecemos todos a organizar otro proyecto de vida de una sociedad más sana etcétera bueno sabéis que Jesús no tengo tiempo Jesús quiso voy a dejar dejo adelante ya me preguntaréis cosas así que paso punto punto tercero la acción curadora de Jesús no hay duda porque además es mejor decir las cosas sencillas para que quede el esquema ¿verdad? luego ya olvidamos el esquema y no los esquemas así son importantes que se nos queden dos o tres cosas pero claritas la actuación curadora como programa no hay duda de que Jesús amó defendió y dedicó su máxima atención a los más pobres a los últimos a los más indefensos pero en eso no hay nada de original muchas personas antes y después de Jesús han hecho lo mismo dedicar toda su vida intensamente a los más pobres lo más admirable lo más original de Jesús es que Jesús por encima de los pobres no pone nada no pone ni la ley ni su pueblo ni su patria ni su religión nada lo que mejor expresa el amor compasivo de Dios es la atención a los más pobres y en esto las fuentes no dejan lugar a ninguna duda lo primero para Jesús es la vida de aquellas personas que no pueden vivir que no pueden vivir bien lo más importante eso esa es la máxima religión luego hablaré más tarde de otra cosa y entonces os he puesto ahí dos puntos el sufrimiento la marginación el olvido de la gente es la primera preocupación de Jesús y luego os diré actuación curadora la clave desde la que Jesús lucha por el reino de Dios lo que a él le preocupa en primer plano no es el pecado no es la moral no es la ley lo que a él lo que le preocupa es el sufrimiento que hay en el mundo generado por los abusos por la falta de justicia la falta de compasión es lo que más le preocupa por eso la gente vio enseguida que había un abismo entre Juan el Bautista y Jesús de Nazaret el Bautista sí el Bautista la clave desde la que él piensa toda su misión es esto está todo en función del pecado era lo que de verdad le preocupaba al Bautista y entonces toda su pastoral es primero denunciar el pecado que hay en el pueblo denunciar a los pecadores segundo llamarlos a hacer penitencia y tercero ofrecerles una liturgia de purificación de conversión y de perdón esa es esa es su esa es su misión pastoral pero el Bautista parece que no ve enfermos no cura no se acerca a los enfermos a bendecirlos a acogerlos nunca no se acerca a los leprosos no toca a ningún leproso parece que no los ve y hay leprosos excluidos de la de la convivencia el Bautista no se acerca a los endemoniados a tratar de liberarlos del mal no abraza a los niños de la calle no los estrecha contra su pecho como lo hace Jesús no se sienta a comer con prostitutas con pecadores con gente indeseable no él hace ayuno él es el primero en dar ejemplo a todos de que hay que hacer penitencia la gente vio un cambio pero espectacular entre lo que los ecos que le venían del Bautista y lo que estaban comprobando en Jesús hasta tal punto esto es así que hoy pues hay ese fetas que dicen por supuesto la misión de Jesús es religiosa ¿verdad? pero es Jesús introduce un movimiento religioso terapéutico de hacer la vida de ir aliviando el dolor de hacer la vida un poco más vivible más dichosa más feliz y está siempre ahí en el mundo de los enfermos y de los desdichados ¿no? alguien podrá decir pero pero vamos a ver ¿qué nos está usted diciendo? ¿que a Jesús no le preocupaba el pecado? sí mucho más que a todos nosotros juntos y no os digo mucho más que a todos los moralistas por supuesto no le va a preocupar el pecado pero es que le preocupa el gran pecado y el pecado que más directamente ofende al amor compasivo de Dios es que introduzcamos en el mundo sufrimiento injustamente o que vivamos indiferentes a todo lo que sufre la gente eso es lo que va directamente contra el corazón del Padre ese pecado ya nos podemos nosotros luego confesar de distracciones en la oración de las que Jesús no habló nunca porque a ver quién no se distrae en la oración lo que le preocupaba es el corazón nuestro corazón duro es así y luego Jesús creía en el perdón o en el y le da mucha importancia al pecado pero no al pecado que pone en los libros a ver si es ofensa si es grave no, no, no el pecado lo veía él encarnado en tanta gente que sufre olvidada abandonada maltratada por la vida o maltratada por la gente ahí veía el pecado todo lo demás también es importante pero Jesús lo que pone en primer lugar es esto y por eso se explica su acción curadora se dedica a curar fijaros que frase cuando le dicen no serás tú también de Satán etcétera dice como yo si yo expulso demonios es con el dedo de Dios con el espíritu de Dios y entonces quiere decir que está llegando a vosotros el reino de Dios cuando una persona le ayudamos a una persona a vivir mejor con más dignidad con más esperanza más acogida menos sola con más fuerza para vivir cuando estamos haciendo más sana a esa persona le estamos abriendo horizonte la estamos acompañando le estamos haciendo más fácil la vida hay que decir que en ese momento está llegando ahí el reino de Dios porque Dios reina donde reina su amor su acogida su amor compasivo y lo nuevo de Jesús es esto que anuncia la salvación eterna pero anuncia la salvación eterna no predicando sermones sino poniendo salud desde ahora en las personas ya sabéis que cambio es este que anuncia que hay salvación pero para que eso sea creíble él se pone ya a hacer la vida desde ahora más salvada más humana así de claro porque aunque nosotros no lo entendamos la gente de Galilea le entendía por algo será y no estoy pensando solo en las curaciones que hacía Jesús muchos quedaron ahí sin ser curados Jesús hizo un puñado de curaciones ¿no? pero mucha gente ni se encontró con él en su pueblo no le creyeron no pudo curar más que a unos pocos para Jesús los milagros no son una forma fácil mágica de resolver el problema del sufrimiento no son el signo para decir por dónde tenemos que orientar nosotros las cosas y por eso si os fijáis el problema no son solo las curaciones toda la actuación de Jesús toda está encaminada a crear una sociedad más sana más saludable yo no tengo tiempo pero voy a apuntar algunas cosas y voy terminando toda la rebeldía de Jesús frente a tantos comportamientos patológicos enfermizos de raíz religiosa ¿cómo habló Jesús contra el legalismo contra la hipocresía contra el rigorismo contra el vacío de amor? todo el esfuerzo de Jesús para crear una convivencia más amistosa más amable entre varones y mujeres ¿cómo ofrecía el perdón gratis a la gente más hundida en la culpabilidad gente rota por dentro ¿cómo Jesús les decía no tengáis miedo? Jesús fue un gran quitador de miedos un gran quitador de miedos porque Dios no puede ¿cómo va a soportar Dios ver a la gente que vive con miedo a él? ¿qué horror sentiría yo si la gente me tuviera miedo? ¿cómo puede ser? Dios no quiere que la gente le tenga miedo y Jesús les decía no tengáis miedo no tengáis miedo confiad confiad hay tres verbos que tendríamos que aprender a conjugar tres y aunque no hiciéramos nada más nuestras cosas cambiarían nuestras parroquias nuestras diócesis nuestra iglesia nuestros grupos nuestras comunidades tres palabras primera acoger aprender todos a acoger mejor ¿cuánta persona necesita ser acogida para poder vivir? personas enfermas por falta de amor por falta de cariño por falta solas acoger segundo escuchar aprender a escuchar aprender a escuchar a una persona sus sufrimientos sus vacíos sus heridas el maltrato que ha tenido a lo largo de la vida la incomprensión la falta de gratificación ¿cuántas personas terminan llenas de manías y de miedos etc. en la vejez? y no es más que fruto de todo lo que han sufrido acoger escuchar y tercero acompañar que no sea un momento si yo puedo acompañar a esa persona hacerle la vida más viable más respirable Dios disfruta cuando nos ve a sus hijos e hijas tratando de llevarnos las dolencias y los cansancios de la vida ¿cómo no va a disfrutar un padre con eso? eso lo entiende cualquiera que se acerca a Jesús y por eso si leéis todas todos los textos en los que Jesús confía su misión a sus discípulos Jesús Jesús no los imagina como doctores jerarcas liturgistas teólogos los imagina como curadores siempre siempre invariablemente Jesús repite lo mismo proclamad por el mundo y proclamad que el reino de Dios está cerca que Dios sigue cerca tratando de impulsar este proyecto y proclamad el reino de Dios y curad curad enfermos limpiad leprosos arrejad demonios quitar el mal de las personas aliviar el sufrimiento gratis lo habéis recibido dadlo gratis y por ahí va habrá que decir muchas más cosas pero no nos vamos a olvidar de lo esencial y termino diciendo dos palabras porque esto va a salir durante el día el perdón como horizonte lo que más escándalo provocó y más hostilidad le creó a Jesús no fue la amistad con los pecadores esto los fariseos y todos lo veían muy bien quien no va a entender que lo primero eso ya se decía incluso en la religión mosaica ya se decía que la verdadera religión es preocuparse de los huérfanos de las viudas de los extranjeros claro eso siempre es así es que le sale al corazón de uno y Dios no va contra nuestro corazón Dios quiere despertar lo mejor que hay dentro de nosotros que es el saber querer a los que más lo necesitan eso es así aunque no lo queramos oír lo que más escándalo y más líos le trajo a Jesús fue su amistad con los pecadores es que nunca había ocurrido algo igual nunca ningún profeta sabía leed Amós Oseas los grandes profetas Isaías Jeremías no los vais a ver comiendo con pecadores a un hombre de Dios se le ve en el culto en la liturgia en los lugares piadosos santos pero rodeado amistosamente de pecadores y pecadoras ya veis el bautista no escandalizó a nadie hizo lo que hacía cualquier profeta denunciar a los pecadores y acercarse a ellos para ofrecerles llamarles a penitencia y ofrecerles una liturgia pero lo de Jesús era distinto se acercaba a ellos como amigo como amigo y sin exigir nada previamente los aceptaba a su mesa en el reino de Dios tienen cabida no les amenazaba no les pedía que hicieran penitencia ya el bautista no les pedía que fueran al templo a ofrecer sacrificios pero es que Jesús no les pide ni siquiera que vayan al Jordán no les pide nada y en esas comidas es cuando Jesús les contaba parábolas que Dios es como un pastor que va detrás de la oveja perdida y antes de que la oveja dé un paso ya está Dios cargando con la oveja perdida porque así es Dios y en cuanto le ve a ese Dios se le puede volver en cualquier momento porque estará Dios siempre esperándole como el hijo el padre del hijo prodigo pero de todo esto lo que más escandalizaba os he puesto ahí la mesa abierta a todos a todos ¿cómo podías Jesús un hombre de Dios ser amigo de pecadores sin exigirles previamente algo un cambio algo lo que más les escandalizaba verle comiendo en mala compañía y Jesús provocativamente una y otra vez seguía haciendo el mismo gesto y si se estudia los evangelios se ve enseguida cómo reacciona la gente dos reacciones se ve enseguida primero sorpresa Marcos dice el primer evangelista dice ¿qué? ¿es que come con publicanos y pecadores? ¡qué vergüenza! comer con publicanos con pecadores un hombre de Dios no les entraba en los esquemas y segundo descalificarlo ahí tenéis un comilón un bebedor de vino amigo de pecadores no le entendieron nada ¿y por qué era este asunto tan explosivo? pues porque sentarse a la mesa con alguien supone un gesto de amistad de acogida de confianza ni siquiera hoy no se come con cualquiera podréis comer con cualquiera no sé en un esto de comida rápida y eso eso no es comer eso es nutrirse eso es otra cosa pero comer invitar a casa no se le invita a cualquiera no se le invita cada uno y en Israel cada uno come con los suyos los paganos con los paganos los judíos con los judíos los varones con los varones las mujeres en la cocina los fariseos con los grupos fariseos la mesa santa decían ellos con las manos limpias cualquiera no podía y en Kunrán solo los los monjes de la comunidad pero nunca un hombre de Dios piadoso respetable se sentaría con con pecadores y un día a Jesús se le ocurre decir mira yo os aseguro que las prostitutas entran antes que vosotros en el reino de Dios ¿sabéis qué cosas dijo Jesús? lo meteríamos al índice pero Jesús insistía en comer con todos su mesa estaba abierta en el reino de Dios es diferente es que la misericordia la compasión acogedora ha sustituido a la santidad excluyente precisamente lo más original y propio de Jesús es la identidad de su grupo consiste en no excluir a nadie perdón absolutamente gratuito Dios es así Dios da el primer paso siempre estaría bueno que fuese menos que nosotros más no sé más mediocre ¿no? nosotros sí nosotros a ver este primero que oye que me pida perdón que me ponga otra cara que me así somos nosotros pero no os imaginéis que Dios es así vaya vaya Dios vaya caricatura Dios Dios no está esperando a que nosotros demos el primer paso nosotros un día nos tendremos que abrir a su perdón pero Dios está perdonando siempre y está perdonando no porque nosotros nos convertimos sino porque él es amor infinito infinito por eso voy a terminar diciendo que esa es la grandeza del que sigue a Jesús que sabe que aunque caigamos y fallemos siempre podemos encontrar todos nos hemos podemos encontrar con el perdón gratuito de Dios y yo esto lo he recogido en una manera de decir estaba pensando sobre todo en gente más alejada pero esto yo creo que hoy sonaría de alguna manera a la gente el mensaje de Jesús le sonaría así mirad cuando os veáis juzgados por la ley sentíos comprendidos por Dios cuando os veáis rechazados por la sociedad o por la iglesia o por las religiones sabed que Dios es más grande Dios os acoge cuando nadie os perdone vuestra indignidad sentid sobre vosotros el perdón inagotable de Dios no lo merecéis no lo merece nadie pero Dios es así Dios es esa gran noticia esa sorpresa que Dios es amor y Dios es perdón no lo olvidéis nunca creed en esta buena noticia y para mí este debería de ser uno de los mensajes que con mayor claridad y de manera más neta y limpia y audaz y lúcida tendría que escuchar el mundo actual el mensaje de Jesús a través de los que nos llamamos seguidores suyos bien y esta es pues la primera ya veis que era una cosa muy sencilla de tratar de ver pues un primer resumen de lo que fue quedan muchas páginas y muchas cosas así que no sé tú pues muy bien podemos dialogar ahora un rato antes de salir a descansar buenos días buenos días a todas y a todos y sobre todo buenos días José Antonio tú y habla mirándoles a ellas sí no pero primero quería darte las gracias por las cosas que nos escribes cada domingo por los libros que todos leemos y que nos ayudan tanto mi pregunta iba un poco a decir en este momento que muchos valores que la sociedad creía como seguros el poder el poder el tener la economía que bueno pues parece que todo que éramos capaces de vivir sin Dios y tirar para adelante y seguir creciendo en muchos aspectos en estos momentos cómo cómo poder ser un reflejo de este Dios amor de este Dios compasivo de este Dios que siempre ha estado ahí incluso cuando le hemos dado la espalda como sociedad porque nos creíamos que podíamos solos cómo cómo hacer que nuestras pequeñas comunidades de de barrio sean puedan ser de verdad un reflejo de de todo ese amor de Dios bueno has empezado no no es que te voy a dar una receta como imaginarás no hombre no conozco tu barrio no te conozco a ti no conozco lo que vivís y te voy a dar la receta no es evidente que no pides receta has empezado por señalar cómo están en crisis pues valores o el poder la no sé el bienestar la eficacia pues sí cuando decimos que está en crisis la religión hay que decir mucho más la crisis de la religión actual es sólo un trozo un fragmento de una religión de una crisis mucho más total en alemán utilizan una palabra la omnicrisis es que todo está parece en crisis está en crisis el pensamiento la metafísica la filosofía qué filosofía ofrece hoy un camino ninguna todo es discutible está en crisis la pareja la familia está en crisis la educación qué es educar qué es ser padre está en crisis la economía la ecología el futuro del cosmos está en crisis el ser humano qué solución psicológica psíquica psiquiátrica qué escuela puede ofrecer y curar al ser humano hoy todo es discutible no sé si os dais cuenta y la religión y concretamente las cristianas en occidente somos parte y víctimas de toda una situación sociocultural que nos desborda totalmente y en ese sentido pues cómo reflejar el amor de Dios con la mayor radicalidad posible yo me queda una última charla a la tarde no sé si estaremos dormidos pero va a ser la más importante el volver a Jesucristo y entonces yo no daré recetas pero sí voy a poner líneas de fuerza me imagino yo ahora un barrio un barrio una comunidad cristiana implantada en un barrio tiene que ser un foco pues he dicho de acogida de escucha y de acompañamiento al ser humano al ser doliente tienen que conocer muy bien quiénes son los últimos de aquella barrio primero hay que conocer bien el mapa de la parroquia ¿sabéis lo que es el mapa? el mapa no conocen el párroco muchas veces el párroco se supone que conocerá hasta dónde le corresponde o la bueno no sé pero saber quiénes son allí los últimos cuántos ancianos y ancianas viven solos lo primero es ver hay una parábola muy importante de Jesús ¿no? el sacerdote y el levita ven al aquel pobre hombre en la cuneta pero parece que no ven su sufrimiento dan un rodeo y siguen su camino claro si en un barrio una comunidad cristiana vive dando rodeos cuidando bien la catequesis cuidando bien la liturgia la primera comunión el adviento etcétera pero allí no se van dando pasos nuevos para conocer mejor a los más solos de aquella zona a los más vulnerables a los más desprotegidos a los más indefensos y si allí el talante de los catequistas de los curas de los que están allí de los de cáritas de los de lo que sea no tienen no se les está creciendo la vista para ver a quienes andan por allí en la cuneta y si en esa comunidad pues apenas hay signos de verdadera cercanía a las necesidades más vitales que hay allí en aquel barrio y luego se hace lo que se puede pues claro esa comunidad necesita conversión necesita conversión pero yo si empezaba a decir que todo está en crisis es para decir que que el hombre de hoy no sólo necesita necesita salvación necesita esperanza y hay algo que sólo las religiones van a poder aportar hay algo que los ayuntamientos no pueden aportar ni los departamentos de bienestar social ni el inserso ni no sé quién todos tenemos que colaborar todos los hijos e hijas de Dios pero los seguidores de Jesús se tendrán que caracterizar porque se comprometen en todo eso pero desde una actitud de acogida cálida una actitud que en el fondo se parezca más a la actitud que fue la suya que sabía ver al que más sólo estaba está en la piscina de Bessetá está lleno de enfermos esperando que allí ocurra no sé qué vete a saber lo que es a qué era aquello y Jesús dice que está lleno de enfermos y Jesús da la impresión de que va casi pisando a la gente hasta encontrarse con un paralítico y le dice pero tú qué haces aquí mire es que estoy solo no tengo a nadie tú eres Jesús descubre al que no tiene a nadie no sé si me explico hay unos rasgos no sé se me ha desaparecido la interlocutora por ahí hay rasgos que son muy de Jesús por ejemplo el acercarse al que no tiene a nadie esa capacidad de no pasar de largo ante el que sufre podrá hacer mucho podrá hacer poco no lo sé pero mira si caigo y es demasiado para mí yo miro al otro lado bueno también yo cuento con el perdón de Dios que me dará fuerza en otros momentos para tener un poco más de sin agobiarnos pero toda nuestra vida va a tener que ser un proceso de conversión a Jesús lo que hay que conseguir y esto lo digo hay que conseguir esto hoy hay un teólogo que es famoso porque está criticando esto Juan Bautista Metz que entre otras ideas grandes que suyas y que están haciendo camino pues está esta que es tan fuerte la influencia de la sociedad del bienestar es tan fuerte que la fe actual la que tenemos nosotros no tiene fuerza para cambiar la sociedad sino que es al revés es la sociedad burguesa la sociedad del bienestar la que nos está vaciando el cristianismo de sus valores más genuinos como son la compasión la mirada al último la defensa de la persona antes que nada valores de los que podemos quedar vacíos dentro del cristianismo y dejar el cristianismo en un culto que es realmente necesario y en una catequesis más bien de tipo doctrinal pero que nos falte precisamente el fuego el fuego de Jesús el espíritu de Jesús o sea que estamos en este momento en una lucha y es que nuestra fe es débil y más que transformar el barrio es la sociedad de consumo que llega a ese barrio a través de la publicidad de la tele de mil cosas es la que nos está vaciando también a los cristianos de ese barrio de lo más genuino y auténtico que tiene nuestra fe en Jesús de ahí el título de la charla ¿no? tarea urgente volver a Jesús el Cristo sin dejar otras cosas pero que no andemos distraídos van a salir todavía muchas cosas que no andemos distraídos con tantas cosas cuando en realidad estamos descuidando a lo mejor lo esencial lo primero bueno a ver a ver si lo haces bien no me voy a decir una pincelada pero a ver aquí estamos todos los que estamos aquí todas las personas que estamos aquí creo que somos personas apasionadas por Jesús y bueno es un acto de fe que haces tú creo que somos un acto de fe admirable bueno Jesús realmente es importante nos fascina bueno y vamos y si hemos venido es bueno porque vamos leyendo bueno queremos conocer y hay muchas cosas que incluso las sabemos ahora tú has dicho muchas bueno vale pero yo no entiendo que muchas de las cosas que tenemos tan claras y que no las ¿por qué no las no las hacemos vida? es decir por ejemplo estamos más muchas veces más en el Antiguo Testamento que en el Evangelio entonces no dejamos ir a lo mejor nuestro tiempo pues sí porque el cristianismo yo lo he pillado reflón yo casi pero bueno seco este cristianismo aún lo he pillado porque aún existe incluso hay cosas este cristianismo cristianismo por ejemplo sociológico pues claro te hace así y ahora queremos si tiene que ser de otra manera tiene pero no sé nada tampoco ayuda ¿no? tendríamos que hace falta valor ¿no? y habría que dejar ir cosas ¿no? pero no no las dejamos queremos ir pero y ahora se me ocurre cuando decimos templo estamos cansados y cansadas de decir que el templo Jesús lo destruye el templo somos nosotros el templo es él y el templo tan sabrado y cuando ¿dónde está el templo? podríamos decir mil cosas o sea digo el templo porque también ha sido el templo porque Jesús has dicho ¿no? tú como es posible esto que tendríamos que hacer para que realmente dijéramos a ver que Jesús es es una vida no es saber que está muy bien y oh qué bonito pero luego en la vida pues continuamos igual porque si no es que estás loca si no no te ajustas a a la oficialidad porque sabemos que hay un sector que me espanta y esto pero a ver tú tú te encuentras esto de que de que sí 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 y luego resulta continuamos igual es igual y la otra persona no 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 yo me voy allí a esto bueno la cajita eso que llaman la reserva y ya está eso ha todo arreglado no a mí me gustaría ver tu versión de esto si tú lo sufres o si tú lo ves y que y si hay alguna medicina para curar eso gracias ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo? Montserrat claro tiene que llamarse Montserrat Montserrat cuando te veía agitada nerviosa poniendo todo tu interés tu mundo decía y me está pidiendo medicina me está pidiendo recetas y pueden pasar años y puedes seguir tú igual igual fíjate fíjate en qué estaba pensando yo cómo estará mirando Dios el Dios de Jesús con compasión con ternura el corazón inquieto de esta mujer ese Dios que desde el comienzo de la humanidad vio que todo se le torcía y no perdió la paciencia porque has hablado con una impaciencia que bueno nos has dejado a todos solo sugiriendo cosas ¿no? todo está transcurriendo bajo la bondad la comprensión y la paz eterna de Dios parece que los hombres no damos más de sí no te hagas muchas preguntas porque no van a cambiar mucho las cosas fíjate lo que te estoy diciendo el mismo que está exigiendo conversión a Jesús se convertirte a Jesús es convertirte al que te exige pero es convertirte al que te perdona al que te entiende ¿sabes Jesús qué costumbre tenía? parece que es una costumbre de Jesús ¿no? y es que cuando curaba o cuando perdonaba o cuando decía a las personas ¿no? decía ánimo vete en paz vive con shalom con paz no pierdas la paz o no tengas miedo etcétera ¿no? es muy mira sin paz es muy difícil crear nada es muy difícil necesitamos paz a lo mejor algunos por su manera de ser pueden tener bueno más carisma o más posibilidades de poner paz y a lo mejor otros más nerviosos menos pero las comunidades cristianas necesitan hoy mucha paz mucha paz y mucha paciencia la iglesia está fíjate ahora te voy a sorprender probablemente la iglesia no ha estado nunca tan bien como está hoy 20 siglos solo 20 siglos han pasado pero si tú si tú lees lo que cómo estaba la iglesia el siglo décimo y en la edad de hierro nadie hubiera pensado que podía después de 5 o 6 siglos llegar la iglesia del vaticano segundo nadie y aquí sigue esto ¿no? yo ayer y diré a la tarde a mí me parece que 20 siglos de cristianismo son nada 20 siglitos de nada esto no ha hecho ni empezar nosotros nos ha tocado este momento pero la verdad es que yo estoy convencido de que el cristianismo Jesús no ha dado todavía lo mejor no ha dado lo mejor nosotros nos moriremos soñando pero todavía el cristianismo en 20 siglos pues mira históricamente ha acontecido que se ha extendido en el imperio romano ha quedado muy influido por la filosofía griega por el derecho romano por el feudalismo el imperialismo pero son 20 siglos donde ya ha dejado ver el cristianismo la fuerza que tiene pero vamos pero esto no es nada o sea Jesús tiene una Jesús mismo decía pero ya habrá fe cuando el hijo el hijo del hombre vuelva a la tierra y ya casi ahora nos lo preguntamos nosotros ya habrá fe un día aquí pues a lo mejor aquí no pero allí y Dios seguirá salvando con iglesia y sin iglesia con nosotros o sin nosotros pero Dios es Dios nadie te va a poder dar paz si no la encuentras en Dios y te iba a decir una cosa en otro momento y es que ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? yo hablaré también de eso de los relatos de los evangelios como relatos de conversión yo creo que si una persona se pone a leer los evangelios de Jesús el evangelio de Jesús no en Adviento sino todo el año y el año que viene y el siguiente y el siguiente una persona que no deja el evangelio de sus manos y que escucha ese evangelio como una llamada a vivir mejor el seguimiento y va cogiendo el estilo y va cogiendo la ilusión de parecerse un poco más a Jesús y mira yo no haré nada pero a mí me gustaría que mi manera de querer mi manera de ser mi manera de actuar de mirar a la gente fuera un poco más como la de Jesús a esa persona vengo yo a Barcelona dentro de cuatro años y le noto le noto si somos capaces o no es otra cosa pero creo que el evangelio está mucho se compra hay toda clase de ediciones todo lo que queráis pero el evangelio hay que leerlo hay que meditarlo hay que orarlo hay que acogerlo hay que rumiarlo hay que disfrutarlo hay que contagiarlo hay que respirarlo y todos los verbos que puedas encontrar en el diccionario con esto no te contestaba nada pero me he quedado mejor o sea que era para descansar yo un poco de toda la metralla nos tenemos que ir ayudando así eso es lo que creo yo gracias 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 gracias